El delegado de la ONU, Tom Holland, comentó que las FARC, que ahora están dando el paso de la ilegalidad a la legalidad, tienen que brindar acatamiento y respeto a las instituciones. Estas decisiones a veces pueden crear unos sentimientos incómodos, y sí se pueden hacer unos retrasos en la zona del proceso de paz. Pero es importante que estas revisiones de la Corte Constitucional son tomadas en serio y respetadas, porque esta institución es el árbitro final en la zona de la constitucionalidad. Dirigentes políticos también reaccionaron ante los ataques de Jesús Santrich de las FARC a la Corte Constitucional. Creo que la verdad que los señores de las FARC se equivocan saliendo a despotricar de la Corte Constitucional. Bienvenidos a la democracia, este es un Estado de Derecho, aquí hay independencia de poderes, y las decisiones de la Corte se compartan o no, se respetan y se aplican. Yo la verdad haría un llamado a la calma. Aquí esta semana el presidente reiteró su compromiso de cumplir con los acuerdos de paz. Son inaceptables las palabras de Jesús Santrich. La verdad es que si la verdad la FARC quiere reincorporarse a la sociedad, tiene que empezar por respetar la institucionalidad, y las altas cortes, en especial la Corte Constitucional, es la institucionalidad. Muy difícil que haya una reconciliación en los colombianos con esa grosería y esas palabras permanentemente fuera de tono de Jesús Santrich y algunos miembros de las FARC. Las FARC deben entender que en democracia no pueden exigir ni pedir lo que se les dé la gana. En Colombia sigue habiendo constitución, siguen habiendo leyes, hay Corte Suprema, hay Congreso y hay opinión pública. Las FARC deben someterse a las reglas de la democracia. Todd Holland habló durante un acto en el que la Unión Europea, la ONU y la Defensoría del Pueblo firmaron dos convenios para la protección de los defensores de los derechos humanos.